Pues a punto de empezar un nuevo programa aquí en Cógeme Si Puedes, tenemos un super bote, atención, 48.600 euros y nuestros concursantes que van a intentar llevárselo, de hecho hay una que va a intentar llevárselo y otros cuatro van a intentar que no vuelva a ganar, porque ayer también volvió a ganar Ángeles, entonces ya nuestros otros cuatro concursantes, Kevin, Damián, Michael y Pilar, Pili, bueno Pili, no decimos Pili porque ya tenemos confianza con ella, pues van a intentar que no vuelva, por lo menos que no vuelva a ganar, pues está bien ya Ángeles, hay aquí enterrar un dinero, un billete, enseguida comenzamos, billete, ¿te ha visto todo lo que ha ganado Ángeles? ¿Eh? Bueno, ¡puf! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes, hoy miércoles jugamos por un bote de 48.600 euros. Como diría Oslando, que ya es dinero, 48.600 euros. Ángeles, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero escúcheme, ya, o sea, tus nietos estarán pensando, bueno, a mi abuela le ponen el nombre en una plaza. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Preparada? Preparada. ¿Para jugar? En principio, sí. ¿Seguro? Seguro. Vamos a ver. ¡Tiempo! ¿Cuántas puntas tiene la estrella de David? Siete. No, seis. ¿Qué punto cardinal está asociado con la estrella polar? Norte. Correcto. Sigue la letra de Pereza. A la avenida de la estrella polar llega primero el... El invierno. ¿Verdadero o falso? Estrella su coche en una caseta de feria porque no le gustaba la música. Verdadero. Correcto. ¿Cómo llaman en Argentina los días de fiesta? ¿Feriados o estrellados? Feriados. Correcto. ¿Cómo se llama la feria del turismo que se celebra en IFEMA y es la más importante de España? Eh... ¿Qué pasa? Fitur, ¿en qué isla se encuentra el tiempo? No me da tiempo, no me da tiempo a hacer esta última pregunta. Así que, con esa pregunta vamos a comenzar la participación de Michael. Michael, bueno, cuéntame tu experiencia después de haber subido dos veces al quinto escalón. Bueno, esperemos que esta de... Suba, pues suba y te lleves el dinero. Pero suba yo, a ver si me lleves el dinero, a ver. Oye, cuéntanos. Encantado de hacerle favor a Ángel. Sabemos que tienes afición a la pesca. Sí, correcto. Cuéntame, a ver, ¿eso cómo es? Bueno, yo, concretamente, la afición mía va en pesca de spinning. Hay varios tipos de pesca allí. Pero, ¿spinning es pescando en una bicicleta? No, bueno, bueno, bueno. Las clases de spinning son en bicicleta. Hay que darle movimiento a la caña, entonces, pues bueno, algo de spinning hace, algo de tal. Pero es con un señuelo y vas a tirar el señuelo al largo alcance con una caña de spinning y vas recogiendo el señuelo y capturando presas de depredadores, porque no son... Y lo que vayas cogiendo por el camino, ¿no? Sí, bueno, si hay algo, coges algo. O tiras y vas ahí a lo que caiga. A lo que caiga. ¿Preparado, Michael? Listo. Vamos allá, vamos a tirar el señuelo, ¿vale? Sí, vamos a ver qué... Y vamos a ir recogiendo preguntas a ver cuántos sacamos. Tiempo. ¿En qué isla se encuentra el recinto ferial conocido como Infecar? Gran Canaria. Correcto. ¿Con qué relación tiene la feria Gran Canaria Me Gusta? ¿Con la gastronomía o con las redes sociales? La red social. No, con gastronomía. ¿Verdadero o falso? Se demuestra que salir corriendo en la foto de Tinder hace a sus usuarios más apetecibles. ¿Verdadero? No, falso. ¿Cómo se llama el usuario de Tinder que asegura tener 2023 años y convertir el agua en vino? ¿Quién hizo eso? ¿Quién tiene 2023 años? Moisés. ¡No! ¡Jesús! Jesús, ¿se llama Jesús? 2023 años y convierte el agua en vino. Escúchame, yo espero que la pesca se te dé mejor cuando tiras el señor en el agua. Kevin, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Con ganas de subir, pero subir hasta el último. Hasta el último, hombre, como tiene que ser. Escúchame, tú eres árbitro de natación. Sí, correcto. Pero de lo que se pone arriba, sentado... No, eso es más bien tenis y otro... ¿Y tú lo puedes ver desde abajo? Desde abajo, desde abajo. Cuéntame cómo es eso, a ver. Acá sí que nos tiramos al agua. Entonces, ya... Hay un grupo arbitral bastante grande. El más conocido es el que da la salida y otro que es el que mira las descalificaciones. Es el de las pistolas. Bueno, eso es más en aguas abiertas también. Eso en aguas abiertas, que lo he visto yo, que sale y dice ¡pam! Y sale todo el mundo corriendo por la arena. ¿Preparado? Vamos allá. Vamos allá. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cómo se llama el vino de poca calidad y consistencia? ¿Binote o vinete? Vinete. No, vinote. ¿A qué grano se le llama rolón en Canarias cuando se muele grueso? A... Al millo. Correcto. ¿Verdadero o falso? El rolón o millo rolado aplicado sobre la piel es conocido por sus propiedades desodorantes. ¿Verdadero? No, falso. ¿Cuando alguien no es tan bueno como parece se dice que no es trigo? Limpio. Correcto. ¿Cómo se llama el villano del rey león? Escalo. Correcto. Cántala. En la jungla, la negra, jungla dormido. Está el león. Correcto. ¿De qué material era la jungla que protagonizó? No digo nada. Ese se la voy a sacar Pili. Ese se la voy a sacar Pili. Pili, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo tuyo es la psicología, el desarrollo personal. Se intenta. Nos han chivado eso. Cuéntame, a ver, cuéntame más de eso. Bueno, son aficiones y pasiones un poquito que he ido conociendo en esta etapa de mi vida. Ah, bueno. ¿Preparada? Venga. ¿Tiempo? ¿De qué material era la jungla que protagonizó Bruce Willis? De cristal. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Los ayuntamientos exigieran permiso de obra a los mismos para construir paredes de cristal? Falso. Correcto. ¿Qué ayuntamiento está en la gomera, agulo o agudo? Agulo. Correcto. ¿Cuál podría considerarse el antónimo de un sonido agudo? Grave. Correcto. ¿Por cómo se toca? ¿Qué tipo de instrumento es una huesera? De cuerda. No. Percusión. ¿Verdadero o falso? Breña Baja entra en el guinés de los récords por juntar a 500 personas tocando la sandunga. Verdadero. No, falso. ¿Quién era la hembra sandunguera caliente con bufón, ontalía o sucia? No me lo contente, no me lo contente, no me lo contente, no me lo contente porque se se puede hacer a Damián. Va a ser la primera pregunta que yo le haga a Damián. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Ahí es regular lo de los pulsadores, ¿eh? Bueno. Quien dice regular dice mal, también. Pulsábamos el gris, ni el blanco ni el negro. Exactamente. Ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Preparado para hoy? Preparado. Vamos a ver qué tal se te da. Tiempo. ¿Quién era la hembra sandunguera caliente con bufón, talía o sucia? Talía. Correcto. Cántala. Hilari, lari. Bueno, vale, te lo voy a dar por correcto. ¿Con qué apodera conocida sucia? ¿La reina de los bajitos o la emperatriz de los enanos? La reina de los bajitos. Correcto. ¿En qué país de Sudamérica nació sucia? En Brasil. Correcto. ¿Verdadero o falso? Un brasileño se pasa 24 horas encaramado en un poste de la luz para huir de la policía. ¿Verdadero? Correcto. ¿Cuántos días son 72 horas? Tres. Correcto. ¿Qué día de la semana se llama Tuesday en inglés? Marte. Tiempo. Era correcto, era martes, pero un toro fuera de tiempo. Por lo tanto, hemos de decir que nuestros concursantes alcanzan la nada despreciable cifra de 900 puntos. La segunda fase, ¿no? No, no. Preparados para dar comienzo a la segunda fase con Damián. ¿A ti te gusta viajar, Damián? Hombre, claro. Pues Damián, vamos a hacer tipo de turismo. Tenemos Gosher, Ufológico, Espacial, Urbex, Enológico y Slow. Vamos allá. Tiempo. A la gente aficionada a este turismo le encanta meterse en ruinas, alcantarillas y sitios abandonados. Urbex. Correcto. Tiempo. La Orotava tiene un sello que reconoce su idoneidad para este tipo de turismo que valora la cultura local. Slow. Correcto. Valora este tipo de turismo la conexión con el entorno, la sostenibilidad y viajar sin prisa. Lo que te gusta a ti. Vamos con la siguiente. Tiempo. El Área 51 podría ser la meca de este turismo, pero por ahora lo es la localidad de Roswell en Estados Unidos. ¿Espacial? No. No. Luego te cuento cuál es. Tiempo. Con este tipo de turismo se visitan bodegas y viñedos y más de uno regresa alegrito del viaje. Enológico. Correcto. Y es lo lógico. Enológico. Y es lo lógico volver también alegrito. Tiempo. A quienes se les quede pequeño el planeta Tierra tienen la opción de subirse en la nave de Jeff Bezos. Espacial. Correcto. Que no quiere decir ir a paseal. Espacial. Ir a paseal. ¿Vamos a pasear un ratito? No. Espacial del espacio. El turismo que se practica en Roswell, Nuevo México, es el ufológico. De los extraterrestres. O sea, de... 1020 puntos para ti también. Vamos con Kevin a continuación. Kevin. 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 Kevin, Kevin, Kevin. Kevin. Kevin, te lo vas a pasar. Tú eres Berber Nati. Vamos a ver. No, no, tampoco vamos a ver con esta. Ya te lo digo yo. No has tenido suerte. La vida te ha tratado bien, la verdad. Por incluso árbitro de natación. Pero con la música en este programa no te ha tratado bien. Bueno. Mira, tenemos 5050. Charlie XCX. Karol G. Dua Lipa. Liso, como el peinado. Como el pelo. Y Sam Smith. Música Barbie. Música Barbie. Ahí es mi nada, compañero. ¿De quién es esta canción? Escúchala. ¿Era de Dua Lipa? No. No, no es Dua Lipa. Uy, bájame un pico de la música aquí. Me tiene loco la cabeza esta chica cantando, que está cantando con prisa. ¿Sabes? Pues la letra es como si estén cantando. Pues ahora vamos a ir a buscar a los niños al colegio. Cuando se haga vamos a ir al parque a jugar. La letra es así. Una cosa de... Vamos con la siguiente. ¿Quién canta el tema principal de Barbie? Escúchala. Karol G. No, 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 no. No es Karol G. No es Karol G. Luego te digo quién es. Este británico cantó Men I Am para todos los Ken's de la cinta. Suena así. ¿Quién canta el tema principal de Barbie? ¿Quién canta el tema principal de Barbie? ¿Quién canta el tema principal de Barbie? Correcto. El bueno de Sam Smith. Esta sí. A partir de ahora ya estás considerando un Ken también. Si al ser esta tepe ya eres un Ken. Vamos con la siguiente. La bichota cantó este Watati en la banda sonora de la película. Ahí suena. ¿Quién canta el tema principal de Barbie? Correcto. La bichota en la jipeta. Se habla como la gente joven también. La bichota en la jipeta. Yo también tengo una jipeta. Y la tengo por la te... ¿Has visto, eh? Han puesto tres veces la canción. Esa la tengo metida aquí. 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 Vamos con la siguiente. Aunque su nombre insinúa otra cosa, este grupo dio el 100% en esta canción llamada Barbie Dreams. Escúchala. Barbie Dreams. Fifty, Fifty. Correcto. Fifty, Fifty. No está mal. La primera era Charlie XCX, que tú me dijiste que era Dua Lipa. pero Dua Lipa era la segunda ¿vale? 960 puntos para ti Kevin a continuación es el turno de Pili Pili, ¿cómo vas de canarismos? 50-50 50-50 pues vamos a ver si tú 50 y si no ya te digo yo quién es el que hizo esto para que le digas 50 tú, dice no, 50-50 Galana, Ariano, Invernera Jumasa, Lático y Madre Nero estos son los canarismos vamos allá tiempo, ¿cuál es el nombre común de la oblada melanura? Jumasa no, no es Jumasa luego te digo cuál es tiempo, ¿puede ser polvo en suspensión o una borrachera dependiendo de la isla en la que se diga? Galana no luego te digo lo que es la borrachera y el polvo en suspensión tiempo, ¿quién es natural de un municipio de Lanzarote? Madrinero no tiempo, ¿en Tenerife qué papa se cosecha en la estación más fresca del año? Invernera correcto y es así tiempo Christian Grey es fan de esta herramienta que en Canarias se usa para hablar de alguien alto y espigado látigo correcto la primera era Galana Pili la Jumasa es el polvo en suspensión o una borrachera dependiendo de la isla en la que se diga y Ariano es natural de Aria en Lanzarote lo que haría que también era una canción muy bonita procuro olvidarte se llama la cantó José Vélez Pili atención porque tienes 930 puntos y ahora vamos con Ángeles Ángeles esto espectacular mira Vilen Tiffany Karuna Norberto Bas Renton nombre ya 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 estos son nombres vamos que nombre que nombre vamos allá vamos tiempo Leonardo DiCaprio decidió evitar este segundo nombre y se conformó con el primero Norberto no si le llegan a poner a el Leonardo Norberto ya él con 10 años le estaría pidiendo explicación a los padres tiempo ¿cuál es el sorprendente segundo nombre de Richard Gere? William no tampoco cuando yo te lo cuente tiempo el segundo nombre de Uma Thurman es de origen sánscrito y significa compasión Karuna correcto Tiempo el segundo nombre de la actriz Kourtney Cox no suena precisamente agudo Renton no no luego te lo cuento tiempo el señor que anuncia los mejillones de nombre comprometido se llama así en su DNI Norberto correcto Bertín Osborne Bertín es Norberto si 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 bueno te cuento Leonardo el segundo nombre era William el segundo nombre de Richard Gere que te va a quedar loca tu juicio Tiffany loquita Richard Tiffany imagínate no se decidían si niño o niño exactamente y después ponle los dos pero no pero es que este nombre yo lo quería no importa le damos uno a Karuna y ya está uno para ahí otro para la hermana y el nombre de Kourtney Cox era Bass Bass Chenoa le digo una canción cuando tú vas yo vengo de allí bien 940 puntos gracias después vamos con Michael Michael Random Color Wiki Roulette Long Dodge Challenge Drawing Garden Smosh the Walls y Popping and Pipping bueno Popping and Pipping tiene pinta de ser una maravilla vamos allá tiempo esta web solo sirve para romper pantallitas de colores a golpe de clic de ratón London Challenge que va ya te digo después tiempo en esta página hay que hacer scroll para ampliar el cuello del protagonista de un meme esta página hay que hacer scroll para ampliar el cuello de un meme London Challenge correcto es así tiempo esta página muestra artículos al azar de una famosa enciclopedia de internet Wiggy Roulette correcto en la siguiente tiempo ¿qué página es perfecta para las personas a las que se le mueren los cactus? Drawing Garden correcto me gusta porque Michael está respondiendo y sabe que es correcto y él va aplaudiendo antes que yo le diga correcto él ya está y dice Drawing Garden vamos a lo siguiente tiempo podría ser útil para elegir el color de la ropa cuando entras solo muestra porque cuando entras solo muestra uno random color correcto pues solamente fallaste la primera que era smash the walls pero tienes mil puntos y nuestra clasificación está de la siguiente manera atentos en primer lugar Damián con mil veinte puntos en último lugar de momento está Pili con 930 pero Pili pasito a pasito suave suavecito que la cantó Luis Fonsi con Justin Bieber que es canadiense como Marta Sánchez bien nos vamos a la tercera fase y que comiencen los retos tercera fase los retos ahora se forma aquí la gozadera porque yo te la devuelvo a ti no te he retado yo te cojo fuera también a quien vas a retar vamos a retar a Ángeles ve, no te lo digo yo Ángeles todo lo que hay Damián tenemos los siguientes temas toma moreno perdón cruza la pasarela si lo sé no vengo toma moreno no inventes dientes dientes cruza la pasarela cruza la pasarela ¿estás preparada Ángeles? vamos vamos allá tiempo ¿en qué isla occidental está el cruce de la dehesa de Valverde? el hierro correcto tiempo ¿qué diosa muy madrileña aparecía en el nombre de la pasarela más importante de la capital? ¿paramos el tiempo? para, para, para paramos el tiempo la diosa muy madrileña la Sibeles tiempo ¿en qué talent show cruzó la pasarela muchas veces Ana Guerra en 2017? fama no operación triunfo operación triunfo ¿te acuerdas que ya fue? se operó del triunfo y ya está bien tiempo cántala y yo le digo a la modelo cómo camina y se juega con su pelo y lo bien que ¿que mire? no que le sale todo lo que ella hace ah, vale un temazo tremendo no sé qué locas Michael tu turno ¿a quién retas? voy a retar a a Pili a Pili muy bien ya empezamos como en el primer programa si lo sé si lo sé no vengo toma moreno no inventes dientes dientes si lo sé no vengo muy bien pues ahora ya no te puede escapar Pili tiempo según Chenoa y el dicho popular cuando tú vas yo cuando yo vengo de allá cuando yo voy tú todavía correcto tiempo ¿qué presentador con fama de inmortal conducía el programa si lo sé no vengo? Jordi Jordi Sardá ¡ay! ¡casi! no lo has conseguido pero no pasa nada Pili soy Jordi Hurtado ¿verdad? que me gusta a mí Jordi Hurtado es como ¡ay! vamos con la siguiente Pili ¿estás preparada? tiempo ¿en qué isla está el barrio conocido como si lo sé no vengo en ingenio? en la palma ¡no! ya está voy a salir del papel en Gran Canaria en Gran Canaria la isla de Gran Canaria vamos con la siguiente venga tiempo ¿de qué país europeo es la película de 2016 si lo sé no me caso? ¿de Italia? ¡ay! caramba no es de Alemania voy a parar voy a parar ya porque si no de repente se me mete el personaje dentro y me Kevin es tu turno cuéntanos Kevin ¿a quién quiere retar? vamos con Damián con Damián muy bien tenemos Toma Moreno no inventes dientes dientes Toma Moreno Toma Moreno mira ¿preparado Damián? preparado pues comenzamos tiempo termina el refrán donde las dan las Toma correcto tiempo cántala a mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena y su hermosura no mueve la cintura a mí me gusta ver con la sabrosura a la derecha a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha moviéndolo acá tiempo ¿qué animal era Rockefeller el muñeco de José Luis Moreno? un cuervo correcto muy bien un cuervo tiempo en Canarias morena de color canelo intenso y muy gruesa que los pescadores identifican como el macho de la morena una vicuda no Murión Murión estaba viva y Murión y Murión Ángeles tu turno aquí en Reta a Kevin a Kevin muy bien él no tiene nada que hacer ahora además no inventes dientes dientes no inventes muy bien vamos con no inventes ya está ahora se me va a quedar esto metido a mí ahora ya está hasta el programa del viernes ya voy a seguir así todo preparado Kevin tiempo ¿qué invento patentado por Alexander Graham Bell permitió a las parejitas decir aquello de cuelga tú el teléfono correcto vamos con la siguiente tiempo ¿qué organismo oficial se encarga de registrar patentes marcas y diseños en España? el registro y para adelante hay que probar sí señor la oficina española de patentes y marcas tiene más sentido sí sí tiempo ¿qué actriz dijo pero qué invento es esto cuando la prensa la pilló casándose con Tony Hernández? Bell en rueda Sara Montiel por esto casi casi por esto no aceptaste vamos con la última tiempo ¿en qué vehículo viajaban en el tiempo en regreso al futuro? en un coche en un coche en el coche en un coche en el coche en el DeLorean correcto correcto turno 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 para Pili Pili a quién vas a retar a Kevin a Kevin él no tiene nada que hacer ahora Kevin esto es así la tienen cogida contigo Tocó, tocó. Esto es así, esto es así. ¿Preparado? Vamos. Dientes, dientes. Tiempo. Según el refrán, ¿a qué animal no hay que mirarle el diente si es regalado? Al caballo. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué folclórica dijo dientes, dientes a Julián Muñoz cuando la prensa los perseguía? Isabel Pantoja. Correcto, Isabel Pantoja. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué país de Sudamérica está el conjunto de montañas llamado dientes de Navarino? En Chile. Correcto, en Chile. Dientes de Navarino, está dientes de Navarino y cañones de Navarrones. Tiempo. ¿Cómo se llama la endodoncia infantil que se hace en los dientes de leche? Tranquilo, tienes tiempo. Te quiero que se te caigan los dientes de leche y tienes tiempo. Alguno a lo mejor queda por ahí. Nada, pasamos. Paramos, ¿qué tiempo? Paramos. Pulpectomía. Cuidado, ¿eh? Bonita palabra. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Qué vas a comer de primero? Ponme una pulpectomía y ya de segundo me pones... Terminamos así nuestra tercera fase. Hacemos recuento porque me da la sensación de que a Pili no se le dio bastante bien lo del reto ahora. No, no. Pili, pues va a ser que mañana vuelve otra vez a estar con nosotros. Lo intentaremos. Hombre, por supuesto. Mira, a ver, de hecho, esto lo vamos a cerrar para que no te puedas escapar. Nos vamos a la cuarta fase. Nosotros, duelo de pulsadores. Ya estamos listos para la cuarta fase. Ya saben que vamos por parejas. Damian y Kevin por un lado. Michael y Ángeles por otro. Esto ya, ¿qué nos deja claro? ¿Qué nos deja claro? Que en caso de que la pareja formada por Michael y Ángeles pase al duelo final, Michael va a tener que subir las que la hiciste y después va a tener que por otro lado subir también las que hiciste a Ángeles. Esto va a ser una maravilla. Damian, Kevin, comienzo con ustedes, ¿vale? Vamos con la primera pregunta. Las opciones son justillo, sustillo. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, prenda de vestir interior que usaban las mujeres para ceñir el pecho. Negro, seguro. Negro, seguro. ¿Justillo? Justillo. ¿No sería un sustillo? No. El sustillo era si no se ponía en el justillo. El justillo, puede ser. ¿Lo olvidaba? ¡Correcto! También es la prenda de vestir exterior que cumbre desde los hombros a la cintura y forma parte de los trajes típicos. Justillo. Turno para Michael y Ángeles. Las opciones son guisar un ratón, hervir un oso. Tiempo. ¿Qué obras del humorista y escritor Miguel Noguera? ¿Quieres guisar un ratón? ¿Quieres guisar un ratón? ¿O bueno si no? ¿Quieres darles? Sí. O bueno, si no, yo cuando lo tenía casi pulsado. Guisar un ratón no es correcto. Debe servir un oso. Una obra de Jonathan Millán y Miguel Noguera. Turno para Damián y Kevin. Vamos con una foto. Una foto bonita para ustedes. Ahí la tienen. Y las opciones son flor de cielo, flor del viento. Tiempo. ¿Cómo es conocida esta flor comúnmente? ¿Sabe qué? Pues elige tú. Antes elegí yo. El marrón, ¿no? No. El marrón no, es que es negro y blanco, ¿no? Puede también. Flor del viento. ¡Correcto! Flor del viento. Muy bien. Vamos con una imagen ahora para Michael y Ángeles. Atención. Las opciones son camomila de verano, campanilla de invierno. Tiempo. ¿Qué flor es esta? Vamos a poner campanilla de invierno. Bueno. Si el viento las mueve, suenan clic, 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 clic. Correcto, es campanilla de invierno. Turno para Damián Ikerin. Las opciones son madrigal, medregal. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿cuál es un tipo de pescado? El medregal, seguro, blanco. Correcto, es el medregal. Turno para Michael y Ángeles. Las opciones son Felipe Miñambres y Andrea Pirlo. Tiempo. ¿Qué futbolista formó parte de la plantilla del Club Deportivo Tenerife? ¿Pirlo jugó en el Tenerife? No, no, no. ¿Eh? Lo viste al revés. ¿Te confundiste? ¿Tú crees que fue Felipe Miñambres? Yo creo que fue en Pirlo, pero es que no estoy seguro. Pirlo jugó en el Milán, en el Inter, en la Juventus, en el Brescia creo también. Pero no jugó en el Tenerife. En el Tenerife el capitán fue Felipe Miñambres, de Astorga, León. Damián, Kevin, de momento van ganando ustedes. El resultado es 3 a 1. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta. Las opciones son las siguientes. Atentos. Mojar las calles, repartir cerveza. Tiempo. ¿A qué recurren las autoridades locales de Praga para combatir las olas de calor? Sería bueno que fuera repartir cerveza. Cerveza tienen a punta pala. Tengo yo amigos que se empadronarían. ¿Le damos la cerveza? Es que cerveza es más barata que el agua. Ah, bueno, que se acabó el tiempo. Por eso lo digo. ¿No? ¿Ahí? No, 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 no. Tú no le has dado porque se acabe el tiempo. Tú le has dado por un deseo manifiesto. ¿Eh? Porque yo repartir cerveza. Él no dijo mojar las calles. Uy, mojar las calles con la cara que está el agua. No, él dijo, uy, repartir cerveza. Mojar las calles, mojar las calles. Mojar las calles. Lo otro ya es, vamos. Es que repartir cerveza. Todo el mundo deseando. Todo el mundo deseando que una ola de calor es en Praga. Anda que no. Turno para Michael y Ángeles. Las opciones son. Con sus eructos, con sus ventosidades. Tiempo. Con que ha batido un récord Guinness la estadounidense Kimberly Winter. Ahí vamos. Ustedes le dieron ese, pues dijeron, uy, con sus ventosidades, no, es feo. Pero con sus eructos también. Con sus eructos, sí, es una cosa normal. Una cosa normal. Correcto, con sus eructos. Eructo a más de 107 decibelios. Vamos con Damián y Kelly. Las opciones, atención, que son las siguientes. Concordancia, composición. Tiempo. Arte de agrupar las figuras y combinar los elementos para conseguir una obra práctica armoniosa y equilibrada. Concordancia, Adrián. Concordancia, es que composición son casi sinónimos. Concordancia, diré esto tú. Lo ponemos, quedan poco tiempo. Negro. Cuidado con el tiempo. Estábamos mirando. Y cuidado con lo de fallar, que era composición. Es que concurrencia. Vamos con Michael y Ángeles, que pueden empatar. Atención, que podemos empatar. Las opciones son las siguientes. Blue Marlin, Green Tuna. Blue Marlin, Green Tuna. Tiempo. ¿Cómo se llama un barco gigante capaz de transportar otros barcos y plataformas petrolíferas? Casi no lo digo. Blue Marlin, ¿no? Creo que eso era Blue Marlin. Negro. Blue Marlin. Es correcto. Tenemos empate. Tres. Turno para Damian y Kevin. Las opciones son... Atún en lata, palitos de cangrejo. Tiempo. ¿A qué se adicta un hombre llamado Tyler DeLorence, Kansas? A ver, ¿no? Le dan a palitos de cangrejo y no es correcto. Atún en lata. Turno para Michael y Ángeles, que se han mirado como diciendo, es nuestro momento. Michael está diciendo, yo estoy en forma, puedo subir tus escalones y los míos. Tiene vuelta, vamos. Las opciones son menos de 10, más de 10. Tiempo. ¿A cuántas personas saltó por encima la patinadora de 15 años, Mia Peterson? Pero es el más de 10. ¡Correcto! Más de 10. En concreto, 12 personas. Damian y Kevin se les está quedando una cara. Se les está quedando una cara de Milán en la final de Estambul contra el Liverpool. Se les está quedando una carita, una carita esa, ¿eh? La de... Íbamos ganando y de repente nos remontaron. Vamos allá. Las opciones son... Un aguacatero, un olivo. Tiempo. ¿Qué árbol de más de 200.000 dólares y más de 200 años le regaló a Angelina Yoli a Brad Pitt? Si tiene 200 años, es un olivo. Olivo, claro, sí. Dale tú, blanco. Sea cual fuere, si eso ya le está dando fruto, Brad Pitt está envilletado hasta arriba. Más de lo que ya está... Entre el precio del aceite y el precio del aguacate, él está, que él ya no vuelva a hacer una película nunca más. Correcto, un olivo. Un olivo. Un olivo. Con Michael y Ángeles. Atención, porque si aciertan, se meten en la final. Menos de 300, más de 300. Tiempo. ¿Cuántos coches pueden poner gasolina al mismo tiempo en la estación de Bucky's de Tennessee en Estados Unidos? ¿Cuántos coches pueden poner gasolina al mismo tiempo en la estación de Bucky's de Tennessee en Estados Unidos? Se me festeba. Los ponios son más bonitos. Los burros más exóticos. ¿Qué queda el tiempo? Venga, dale. Le da ponis porque no sabía qué pulsar. Pero es correcto, es ponis. Turno para Michael y Ángeles. Si aciertan, seguimos jugando. Las opciones son lúpulo sintético, agua de ducha reciclada. ¡Qué rico! Tiempo. ¿Qué utiliza la marca Devil's Canyon Brewing para crear su cerveza Epic One Water? Guanguate. El lúpulo. Bueno, me pude sorprender. Lúpulo sintético. No es correcto, es agua de ducha reciclada. Así que, Michael, Ángeles, llega el momento de decirles adiós porque se meten en la final. Damián y Kevin, el aplauso para ellos. Y el recordatorio para Michael y Ángeles que mañana tienen que venir porque mañana vamos a seguir jugando. Nos vamos ya directo nosotros a nuestro duelo final de hoy. Tercera final de la semana y hasta aquí han llegado Damián y Kevin. Atención porque tenemos 48.600 euros de bote, le sumamos 400 más. Así que llegamos. Atención, cifra redonda, 49.000 euros. ¿Nervioso, Damián? Hombre. Un dinerito bueno, ¿eh? 49.000 nervios. 49.000 nervios, correcto. Y Kevin, pues, estuvo aquí ayer. Bueno. Falta un escaloncito. Bueno, falta un escaloncito. Vamos a ver qué tal se te da hoy. ¿Estás preparado? Vamos a ver. Damián. Preparado. Que comience el duelo final de hoy. Damián. ¿En qué isla Balear tiene Rafa Nadal una academia? Mallorca. Correcto. Kevin, ¿en qué deporte destaca el brasileño Vinicius Junior? Fútbol. Correcto. Según la RAE, en un teatro conjunto de localidades en la parte más alta. Gallinero no puede ser. ¿Qué respuesta me das? ¿Anfiteatro? No. Gallinero. No quería decir gallinero. Dijiste, gallinero no puede ser, digo. Estaba buscando otra palabra. Vamos con Kevin. En el parchís, ¿qué número debe salir en el dado para sacar una ficha de casa? Cinco. Correcto. Damián, ¿qué cargo institucional ostentó el cantante Rubén Blades entre 2004 y 2009 en Panamá? Presidente. No. Ministro de Turismo. Kevin. ¿Cómo se llama la pastilla masticable aromatizada que tiene textura similar a la goma y permite hacer globos con ella? Chicle. Correcto. Damián. ¿En qué país se fundó la empresa Nintendo Company? En Japón. Correcto. Turno para Kevin. ¿Qué grupo le cantaba a alguien con labios de fresa sabor de amor en 1988 Repite, por favor. ¿Qué grupo le cantaba a alguien con labios de fresa sabor de amor en 1988? Mecano. No. Danza Invisible. Es el sabor de tu amor. Turno para Damián. ¿En qué isla se celebra la batalla de polcas de la Orotava? En Tenerife. Correcto. Turno para Kevin. ¿En qué isla se puede poner a alguien las botas comiendo en el Tinajo Bocata Tour? ¿Puerto de Ventura? No. En Lanzarote. Tina. Turno para Damián. ¿En qué municipio de Tenerife tiene su sede el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias? El Puerto de la Cruz. Correcto. Turno para Kevin. Según la RAE, ¿a qué parte de la rueda del coche se le llama caucho en Venezuela? Al neumático. Correcto. Entramos en desempate. Damián, si a Cierras no puede subir el quinto escalón hasta que no le haga la pregunta a Kevin. Turno para Damián. ¿Qué ciudad andaluza alberga el único puerto fluvial comercial de España? Sevilla. Correcto. Turno para Kevin. Si aciertas, Kevin, seguimos jugando. ¿Qué profesión dio fama mundial a la asturiana Margarita Salas? ¿Qué profesión dio fama mundial badminton? No. Científica. Fue bioquímica. Ahora sí, Damián, quinto escalón para ti. Llegas a lo más alto de nuestras escaleras y te conviertes en el ganador de hoy. Despedimos a Kevin que mañana vuelves a estar con nosotros y nos vamos ya directos al minuto final con Damián. Cifra redonda en juego. Preparados ya para este minuto final con Damián que puede irse para casa hoy nada más y nada menos que con 49.000 euros. ¿Qué hacemos con ese capital? Cualquier cosa que no se pueda envolver. Viajar, comer por ahí. Bueno, eso es maravilloso. Bueno, pues tienes cinco cositas que no se pueden envolver, que son cinco preguntas, ¿vale? Te voy a decir cuáles son los temas. Medios, programas, montes, festivales y rechazos. ¿Preparado? Preparado. Comenzamos. Tiempo, medios, ¿en qué tipo de información está especializado el medio expansión? Prensa. No es correcto del todo. Programas, ¿qué cantante empezó a presentar cine de barrio en 2020? Paso. Montes, ¿en qué condado se encuentra el Scaffield Pike, el pico más alto de Inglaterra? Knoxville. Paramos. 39 segundos que dan. Vamos bien de tiempo, ¿vale? ¿Qué tipo de información da? Tú me has dicho prensa en el primero, te voy a dar una pequeña pista. ¿Qué tipo de información? ¿Vale? Vale, vale. Retomamos. No es correcto. Tiempo, festivales, ¿en qué país europeo se celebra el festival de la canción de San Remo? Italia. Correcto. Rechazo. ¿Qué novelista ruso rechazó el Nobel de Literatura en 1958? Alexander Soschenitsky. Paramos. Soschenitsky. 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 Hemos terminado ya las cinco preguntas, ¿vale? Quedan 26 segundos, vamos a hacer la segunda vuelta. Has acertado una. Retomamos con medios. ¿Recuerdas lo que te dije, ¿vale? No es cuestión de qué tipo de medios, sino qué tipo de información. Retomamos tiempo, no es correcto. ¿Medios en qué tipo de información está especializado en medio de expansión? Economía. Correcto. Programa. ¿Qué cantante empezó a presentar cine de barrio en 2020? Alaska. Correcto. Montes, ¿en qué condado se encuentra el Skaff el Pai y el pico más alto de Inglaterra? Sauten. No es correcto. Rechazo. ¿Qué novelista ruso rechazó el Nobel de Literatura en 1958? Alexander Soschenitsky. No es correcto. Montes, ¿en qué condado se encuentra el Skaff el Pai y el pico más alto de Inglaterra? Paso. Rechazo. ¿Qué novelista ruso rechazó el Nobel de Literatura en 1958? Tiempo. El condado era el condado de Cumbria. El pico se alza hasta los 978 metros y está en el Parque Nacional del Distrito de Los Lagos o Lakeland. Y Boris Pasternak, el escritor de Doctor Sivago, fue el que rechazó el Nobel de Literatura en 1958. 200 euros para ti, Damián. Y nuestro bote un poquito más grande mañana será de 48.800 euros. Lo vamos a poner en juego y les esperamos aquí a la misma hora de hoy. Damián. Damián.